hola amigos de youtube bienvenidos a este tutorial en español del sistema de álgebra computacional máxima máxima es un sistema de álgebra computacional muy potente y que tiene tres ventajas que me parecen a mí muy importantes máxima es un programa libre es un programa de código libre código abierto es un programa gratuito y es un programa multiplataforma o sea que hay versiones de máxima para las principales plataformas comunes hoy en día como windows linux o mac bueno lo primero que vamos a hacer es a enseñar cómo descargar máxima bueno estamos aquí en la página oficial de máxima en sourceforge máxima sourceforge.net en la versión en español aunque la versión original es en inglés no entonces vamos a utilizar la versión en español ahora vamos a ir a la opción descargar y nos da aquí en la página enlaces para descargas para diferentes sistemas operativos la versión que más usarán los usuarios la más común porque es el sistema operativo que más tienen los usuarios es windows entonces vamos a ir para los que tienen windows entonces nos va a llevar a una página de descarga de sourceforge aquí aquí hay que tener algo muy muy presente y es que aquí arriba nos dice descargar la última versión pero entonces esto no es un ejecutable sino que es un comprimido de el código fuente de máxima o sea que si no queremos a menos que queramos compilar máxima desde el código fuente no debemos descargar desde acá entonces aquí está en la carpeta para windows y lo ideal es que descarguemos la última versión entonces la última versión o la fecha de hoy en enero de 2018 es windows 5.41 bueno entonces vamos a esta carpeta y tenemos varias opciones para descargar máximo la versión para windows se descarga como un ejecutable para windows que viene a ser un instalador entonces tenemos cuatro versiones bueno estas son casi lo mismo y tenemos una versión para windows de 64 bits y para windows de 32 bits entonces para los usuarios de windows es tan fácil como descargar cualquiera de estas versiones dependiendo de del windows que tenga si es 64 bits o 32 bits y seguir los pasos de instalación del instalador bueno para los usuarios de mac de macintosh pues vamos a este enlace y lo mismo lo ideal es descargar la última versión y creo que el archivo es un punto de mg que solamente nos da una sola versión solamente hay una versión para para el mac bueno el mac es aún más sencillo que en windows bueno listo ahora linux en linux si es un poco puede ser un poquito más complicado instalar entonces vamos a ir a hay varias formas de descargar desde linux desde los repositorios de paquetes a través de por medio del terminal o descargando descargando también desde la página de descargas los paquetes .deb o .rpm por ejemplo si no queremos descargar de aquí directamente de la página de máxima y si estamos en un sistema tipo debia debia, ubuntu, linux min, elementary que es el que yo estoy usando estoy usando un sistema en linux basado en un ubuntu que se llama elementary puede ser puede ser tan simple como dar sudo apt install perdón install máxima bueno yo ya tengo instalado máxima pero no lo tengo instalado de esta forma igual me dicen que máxima ya está en su versión más reciente que es la 5.37 2.8 bueno una esta fue una versión de máxima que yo instalé directamente con aptitude hace un tiempo aquí en el sistema elementary pero entonces la ventaja sería que la versión no puede ser la más actualizada entonces aquí sabemos que no es la 5.41 sino que es la 5.37 2.8 igual aquí me dice que la versión más reciente yo la tengo instalada que es máxima que 5.37 pero como yo instalé máxima compilando el código fuente directamente la versión más reciente que tengo realmente es la 5.41 5.41 que hace poco era compilada directamente desde el código fuente usando SBCL bueno vayamos otra vez bueno si lo que queremos es directamente desde la página de descargas de máxima pues lo mismo 5.41 aquí en el caso del INESI tenemos muchísimas más opciones para descargar entonces desde .deb .deb de 64 bits hasta RPM si por ejemplo son sistemas tipo Debian se descargan .deb si son sistemas tipo Fedora, SUSE u otros se descargan RPM esa sería otra opción pero un poquito más complicada porque hay que ser un administrador de paquetes y la otra opción que es la que yo he usado es directamente descargar el código fuente y compilarlo algo interesante que tiene máxima es que a diferencia de muchos otros paquetes de código abierto software libre es que no está escrito en C, C++, Java sistemas lenguajes de programación más conocidos sino en un lenguaje de programación que se llama LISP es para los que estén interesados una nota curiosa entonces LISP para como está escrito en LISP máxima se necesita una implementación LISP entonces las más conocidas en Linux son SBCL o CLISP o GCL yo esta versión de máxima la compilé con el sistema SBCL 1.43 bueno esta es posiblemente la única posibilidad de poder instalar máxima en un sistema que no esté soportado por ejemplo digamos por ejemplo sistemas BSB puede ser donde no hay un paquete de instaladores oficial para ese sistema bueno listo aquí yo ya tengo instalada máxima entonces simplemente aquí he dado unos punteros de cómo más o menos instalar máxima no vamos a mostrar cómo se instala máxima en Windows ni en Mac porque si no no tengo esos sistemas pero es muy sencillo teniendo ya instalado máxima podemos correr máxima en tres interfaces diferentes podemos correr máxima ejecutar máxima directamente desde la línea de comando desde el terminal o desde el símbolo del sistema en Windows desde otra desde una interfaz un poco más complicada que se llama XMáxima que tiene algunas opciones y la más usada de todas que es una interfaz gráfica mucho más avanzada que es WX Máxima esa es la que más se usa pero en nuestras primeras lecciones solamente vamos a usar directamente Máxima desde la línea de comandos listo bueno Máxima puede hacer muchísimas cosas entre hacer cálculos numéricos cálculos con expresiones simbólicas álgebra integración, diferenciación, cálculo gráficos bueno lo que haría un sistema de álgebra computacional decente Máxima no es tan potente como algunos paquetes de software comerciales como los son Maple y Matemática pero sirve para muchas cosas entonces lo más básico que podemos hacer con Máxima es usarlo con una simple calculadora bueno tengan presente una cosa cuando recién ustedes ejecutan Máxima entonces en la línea de órdenes nos aparece estos símbolos que nos indica esto que Máxima está esperando una expresión de entrada es decir la primera entonces el signo de porcentaje i que viene a ser las iniciales de la inicial de input en inglés que es entrada entonces que Máxima está esperando la expresión de entrada número 1 entonces uno de los cálculos más básicos que podemos hacer en Máxima por ejemplo una suma 2 más 3 otra cosa importante en Máxima en Máxima debemos debemos terminar una expresión con el punto y coma para que sea ejecutado para que sea ejecutado entonces damos output o sea salida esta me indica que es la expresión de esta primera expresión de salida en nuestra primera sesión de Máxima bueno ya hemos hecho una suma podemos hacer una resta o una multiplicación bueno aquí no importa los espacios que les pongamos entre los operadores y los números por ejemplo 2 por 3 yo lo puedo escribir así o puedo escribirlo así con un espacio entre el símbolo asterisco y el 2 y el 3 por ejemplo bien lo mismo bueno como A como Máxima es un sistema de álgebra computacional y no es exactamente un sistema numérico como lo podría hacer MATLAB o TABE o SILAB entonces si vamos a hacer una división como por ejemplo esta 9 dividido 4 entonces nos arroja una expresión que se supone que es la expresión exacta de la división entre 9 y 4 o sea que no nos va a dar un valor decimal de 9 entre 4 si queremos un valor decimal podemos hacerlo de dos maneras por lo menos una es invocando la función float bueno puede ser un float 9 dividido 4 y tenemos el resultado en formato decimal la otra opción la otra opción es 9 4 coma y utilizamos la el comando numer para que nos dé algo parecido o sea que nos no sea que nos arroje como resultado la expresión simbólica sino la forma decimal lo mismo que con float utilizamos dos veintisimos bueno yo les había hablado antes de esas expresiones acá de estos símbolos que indican la expresión de entrada la expresión de salida y que están numeradas miren que ya miren que ya llegamos a la expresión de entrada número 7 y la expresión de salida número 7 todas estas expresiones quedan guardadas en la en la sesión de máximo en la sesión actual que estamos ahora en máximo entonces podemos sin necesidad de volver a para teclear un cálculo si queremos volver si queremos utilizar por ejemplo estos resultados de acá de las expresiones de salida podemos hacerlo escribiendo esta este símbolo acá en la siguiente expresión por ejemplo si quisiéramos no sé sumar por ejemplo este 6 que nos de acá con este 2.25 lo podríamos hacer de esta forma 0.4 más porcentaje o perdón 4 más porcentaje o 7 esto indica que es la expresión de salida número 4 más la expresión de salida número 7 en realidad 6 más 2.25 bien punto y coma suma 8.25 pues había hablado que siempre tenemos que terminar con un punto y coma para que nos funcione porque que pasaría si hiciéramos por ejemplo esta suma y oprimiéramos la tecla enter o la tecla retorno y no pusiéramos el punto y coma pues no nos arroja ningún resultado porque siempre nos está pidiendo que terminemos con un punto y coma entonces ahora eso no quiere decir que siempre tenga que ser cada expresión tenga que terminar en un punto y coma lo que queremos es que siempre haga el resultado siempre calcule el resultado de la expresión del operando lo que sea pero entonces no queremos que arroje acá y en la expresión de salida sea visible entonces en lugar de utilizar un punto y coma lo que utilizamos es un signo de dólar perdón listo entonces no nos mostró la expresión de salida número 10 pero si que la podríamos usar por ejemplo perdido número 10 y como es un 11 digamos que lo vamos a restar un 8 para que nos dé un 3 bien entonces cuando a en el para que nos serviría terminar cada expresión con un signo dólar y no con punto y coma pues cuando haya muchos cálculos y que no queramos por ejemplo solamente el último y no queramos por ejemplo que se muestre una cantidad de cálculos ¿no? puede servir para eso bueno sigamos con viendo y probando otras funciones ya vimos las que funcionan las principales las operaciones aritméticas básicas suma resta multiplicación división ahora vamos a probar con la potenciación que lo hacemos con el símbolo de la capucha o del acento circunflejo por ejemplo el 5 lo vamos a elevar a la tercera potencia el 25 el signo de capucha y el 3 entonces 125 hay otra forma de hacerlo de si no podemos a veces hay problemas en algunos sistemas para obtener este símbolo de la capucha lo que podemos hacer es utilizar el asterisco dos veces y equivaldría a lo mismo eso sería 5 a la tercera potencia 5 al cubo 125 bueno ya vimos la potenciación ahora la radicación la raíz cuadrada es ya vamos a usar una función que está incluida en máxima que es el cubo entonces por ejemplo si queremos la raíz cubica perdón la raíz cuadrada de 3 bien ah claro como máxima ya habíamos hablado máxima es básicamente un sistema de manipulación simbólica entonces no nos va a dar como resultado un valor decimal de la raíz de 3 entonces como habíamos dicho antes podemos utilizar digamos aquí el comando número y nos da por ejemplo aquí un valor decimal o de la otra forma con float con la función float entonces ya ya hemos ya conocemos ya hemos conocido dos funciones de máxima es el cubo de t para raíz cuadrada y float que nos da el valor decimal de punto flotante simple de expresión numérica vamos a hacer lo mismo ahora para los logaritmos utilizamos la función lock que no es el logaritmo decimal sino que es el logaritmo neperiano o el logaritmo natural bueno entonces el logaritmo de 1 nos tiene que dar 0 bien y por ejemplo otros ejemplos logaritmo de 2 bueno lo mismo lo mismo que con la raíz cuadrada no nos da valor decimal entonces hacemos lo mismo perdón e omití un paréntesis de cierre bien bueno logaritmo de como el logaritmo natural es en base e en el número de oila podemos utilizar el número de oila o o algunas otras constantes que son irracionales y entonces como los expresamos en máxima con el símbolo porcentaje y e por ejemplo si queremos el número de oila entonces el logaritmo de el número de oila nos tiene que dar 1 exacto bueno que más sería este logaritmo listo yo creo que con esto sería por hoy ah bueno algo que no se me olvide para si queremos recuperar la última expresión de salida y no queremos volverla a teclear por ejemplo si queremos si es vamos a suponer que es una expresión larga que incluye varios operaciones por ejemplo listo esto nos da un valor tal queremos digamos que le queremos sacar la raíz cuadrada a este valor entonces en lugar de escribir ese qrt y repetir otra vez la expresión entonces recuperamos la expresión de salida simplemente escribiendo el símbolo porcentaje entonces nos da que la raíz cuadrada de menos 13 quintos bueno como la raíz cuadrada de menos 13 quintos de un número negativo entonces aquí tenemos la unidad imaginaria entonces la unidad imaginaria se escribe de una forma especial parecido con el número de Eula con el símbolo porcentaje y la letra i otra constante muy utilizada que se escribe parecido a estos dos es del número pi entonces el número pi se escribe como signo de porcentaje y pi pi listo aquí por ejemplo con la función float nos devuelve el valor decimal del número pi listo amigos creo que eso es todo por hoy creo que eso es todo por hoy nos vemos en una siguiente lección gracias por haber visto el video hasta luego y ya